Bendiciones amada familia de Dios, hoy es tiempo de cubrir. Como el Señor Jesucristo nos ha cubierto, nos ha protegido, nos ha guardado y ha dado lo mejor por nosotros, así nosotros cubramos la desnudez de otros. Salmo 91.4 dice, con sus plumas nos cubre y bajo sus alas hallamos refugio, escudo y baluarte, es su fidelidad. Dejémonos abrigar y cobijar bajo las alas del Omnipotente, nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, todo lo que Dios nos ha dado. Dile esta mañana, Señor, cúbrenos, cúbrenos bajo tus alas, porque ahí encontramos refugio. Deuteronomio 32.10 dice, yo los protejo y los cuido, los guardo como a la niña de mis ojos, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Él nos guarda y nos cuida y siempre va a cubrirnos para que nadie vea nuestra desnudez. Él nos cubrió con su sangre preciosa. Todos estamos bajo la cobertura de la sangre del Cordero inmolado. Por eso, ahí donde te encuentras, tienes que declarar y hacer confesión, mi casa y yo estamos bajo la cobertura de la sangre del Cordero inmolado. Así que yo te invito hoy para que oremos y declaremos que el Señor está en medio de nuestras vidas. Y si tienes una necesidad, vamos a ponerla delante de Él. Señor, esta mañana oramos unidos. Te pedimos que tu presencia, tu soberanía, Señor, tu chequina cubra cada familia que nos está escuchando. Toma, Señor, cada vida, cada familiar. Hoy declaramos sobre cada persona que la sangre de Cristo te cubre desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies. Y se va toda enfermedad, toda dolencia, toda tristeza, toda angustia, toda depresión se va de tu vida por la sangre del Cordero. Declaramos que estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios y que en nuestra casa y todos nuestros bienes te pertenece el Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque habitamos bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te damos gracias por tu misericordia. Amén. Que tengas un día maravilloso, lleno del favor de Dios, recordando que nuestra cobertura es el Señor. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un feliz miércoles. Un feliz miércoles. Gracias.